¿Quién estará mintiendo? La polémica continúa con Paola Suárez y su antigua pareja. Luego de las escandalosas imágenes de la patotas en el hospital tras un supuesto agarrón de greñas con su galán, el debate entre los internautas se ha avivado, pues tanto la perdida como su exnovio se echan la bolita. Ahora que el influencer fue dada de alta, ha realizado constantes transmisiones donde reafirma su versión, mientras el supuesto malhechor no ha dado más declaraciones.